¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al video del día de hoy Donde, como pudieron ver en el título del video, vamos a hablar y vamos a ver un poco de mi setup Bien, bienvenidos a este video que, bueno, va a ser un poquito diferente porque no va a ser ahí yo sentado Sino va a ser más bien platicado, pues como si lo estuvieran viendo así, pues en persona, ¿ok? Como si yo los invitara a mi casa, pero, pues obviamente desde su pantalla, ¿verdad? Una disculpa si es que muevo mucho la cámara, pero es que bueno, no tengo como que una cosa de esas, ¿cómo se llama? Un estabilizador o... ¡Un gimbal! Sí, no me he acordado el nombre Y por cierto, yo soy Alex, bienvenidos a mi canal y bueno, pues ya saben que para los que ya me conocen Aquí pueden encontrar todo lo que necesitan para mejorar sus streams y para las personas que van iniciando en este mundo Quise hacer esto para, pues, que quedara un poquito como de historia, más o menos No sé cómo decirle bien, ahorita no me acuerdo porque estoy grabando ahorita en la mañana Porque es la segunda vez que voy a grabar este video donde, pues, no les voy a mostrar lo que es mi setup Porque haciendo la edición ayer en la noche me di cuenta que omití muchísimas cosas y que se podía hacer mejor Así que, bueno, vamos a comenzar de nuevo Para los que no han visto, ya tengo un video en mi canal mostrando mi setup Y bueno, hubo algunas, algunas mejoras, algunos cambios Desde que publiqué ese video que les va a estar apareciendo en la pantalla en la esquina superior derecha Y para los que no sepan, bueno, pues yo grabo en lo que es mi sala Que ni siquiera es mi sala porque en realidad va a ser mi comedor ¿Por qué? Porque, bueno, mi casa no está completamente terminada Nada más tenemos lo que es la planta baja La sala ahorita es una habitación Por eso, esa pared que se ve ahí como dividida No sé si se alcance a ver la rayita Yo creo que sí Es una pared de tabla roca que puse ahí para que, pues, hicieran la división De la sala, se convirtiera en cuarto Y bueno, ya saben, algunas personas si pasan por lo mismo Si han pasado por lo que es la construcción de su casa A lo mejor han tenido que hacer una de estas implementaciones Que muchas veces decimos que es de mientras Y ahí quedamos un ratote Pero bueno, ya, eso esperemos que cambie este año Ahorita, yo, como les digo, lo que es mi comedor ahorita es mi sala Y aquí está lo que, bueno, todo mi relajito Y ahorita se los voy a mostrar, ¿ok? Yo sé que a muchas personas, al igual que a mí Por ejemplo, a mí me gusta ver los setups de otras personas Como para ver cómo tienen me acomodado No para criticar, sino para ver qué puedo implementar yo O digo, ah, mira, no se me había ocurrido colocarlo de esta forma Por eso me gusta ver los videos de los setups Y pues, porque, bueno, es tecnología A mí me gusta, vaya Pero bien, vamos a pasar para allá Ok, como pueden ver, ese es el espacio, mi reguero que tengo Acá está, pues, el sillón, el único sillón que tenemos Pero, pues, en esa esquinita Ahí está todo mi relajito, mi escritorio Ese escritorio yo lo hice, por cierto Fue un video que hice especial de 100 suscriptores hace un montón de años Así que, bueno, pues ahí está el video en el canal Si lo quieren ir a ver es de los primeros por si tienen curiosidad Y bueno, aquí tengo este mueblecito de plástico donde, pues, guardo en la parte de abajo Pues, papeles personales y cosas así En el de enmedio un montón de cables Y en el de arriba, pues, cables y cajitas Aquí también tengo lo que es el Xbox One Es el de la versión Elite Que salió la primera que salió con el control nuevo Que ya tenía la entrada 3.5 milímetros Esta, bueno, esta es Es un control de un carrito Los cables HDMI de las dos consolas Aquí está la Playstation Slim Que acabo de comprar Esto es, la compré usada Porque nada más, pues, la quiero para lo que son los tutoriales y cosas así Y bueno, pues, tal vez algunos juegos que me avienten stream ahí en Twitch Por cierto, pues, me pueden encontrar hablando de este y los temas que ustedes prefieran en mi canal de Twitch Ahí, pues, pueden estar El enlace va a estar en la descripción Aquí, la primera, la primera parte de mi colección de Funkos Este es el único Funko que yo tengo, ¿ok? Es uno de Darth Vader Que está en su cámara de meditación Acá arriba también está la Nintendo Switch Que está, todo está desconectado Y las conecto, bueno, más bien las voy a conectar Cuando las vaya a utilizar Para no tener tanto conectado Este liquidito es de los lentes Ahorita pasamos con esto Aquí tengo el brazo del micrófono Un tripié chiquito con un aro de luz chiquito también Y bueno, pues, vamos a pasar por acá Ahora nos vamos a ir hasta el otro lado, ¿ok? Aquí tenemos estas cajas Que ahorita les voy a decir que son Unas mochilas que tengo Este, lo que es la pantalla verde del gato Que ya casi no la utilizo Sí la pretendo utilizar Pero no, no, no sé bien para qué Pero bueno, ya ahorita no la utilizo Y ya, pues, ahí está guardadita Aquí tenemos otro mueblecito de plástico Donde igual son mis cajones felices ¿Por qué? Porque ahí tengo un montón de cables Que son los cables que utilizo Para las cosas que hago aquí en Stream Como por ejemplo Cables de los controles De USB Bueno, muchos cables ahí están guardados Ese es el subwoofer de las bocinas La caja de la cámara Un repuesto de los De mis headsets Estos son los juegos que tengo aquí De la Nintendo Switch Y este es un Stream Deck Mini Que todavía ni abro Porque no, no, no tengo ahorita Cómo conectarlo Me hace falta Espacios de USB Y por eso no lo tengo conectado Y acá atrás Está Esta es la caja De la cámara de Game Factor Y abajo Y abajo está la bocina Y bueno, como pueden ver Actualmente Ahorita estoy trabajando Con tres monitores Esto es muy reciente amigos Como saben Yo me quedé sin tarjeta de video Y nada más estaba trabajando Con ese monitor De 32 pulgadas Que me mandó BenQ Los tres monitores No es video patrocinado Pero los tres monitores Son BenQ Este es el modelo Bueno, estos dos Los dos chiquitos Que son de 24 pulgadas Son Los dos son igualitos Son el modelo RL2455 Son monitores buenos Este 1080 60 cuadros Tiene un milisegundo de retraso En fin Son buenos monitores Y este bueno Ya es un Es un monitor De 32 pulgadas Tiene HDR FreeSync La veracidad de los colores Es del 95% Y bueno Si pueden ver Si se ve un poquito diferente La imagen Este se ve como que De un tono Y este de otro Porque este me va a dar Mejores colores Y si la verdad Es que se trabaja muy bien aquí La edición de los videos Es realmente Mucho mejor En este monitor No solamente por el tamaño Sino también por el color De todas formas Los modelos Y por si les llega a interesar Los enlaces Para todo Lo que vean aquí Va a estar en la descripción De lo que haya Hay cosas que Tal vez no Pueda encontrarle En el enlace Así que bueno Ahí va a estar Por si alguien Tiene la curiosidad Tengo un mouse Es el Corsair M65 Pro El mousepad También es de Corsair No me acuerdo que Pero ya está Muy viejito Tiene como ya 4 años Este es el teclado K95 RGB Que tiene una reseña En mi canal de YouTube Igual por si lo quieren ver Ahí está el Stream Deck Ahorita se los voy a mostrar Más de cerquita Allá Esto que se alcanza A ver ahí Es el estuche De mis lentes El micrófono Mahono Que estoy utilizando ¿Por qué? Porque tiene un cable Más largo Antes el micrófono Yo lo tenía En esta esquina Donde está aquí Mi cartera Con mi relajito De la tarjeta No me preocupa Mostrarla Porque es una tarjeta Que ya se venció Y no pasa nada Ok Aparte está Está volteada No se ven los números Acá tenemos Bueno El tercer monitor Y aquí tenemos Una base Esta basecita Para poner ahí Mi teléfono Y este es El Mixam Pro Que no lo he limpiado Por cierto Pero casi no lo utilizo ya Porque no utilizo ya Los audífonos mucho Y estos son los Astro A40 TR me parece Sí Son los Astro A40 TR Que son muy buenos Son muy buenos Nada más que yo Ya no estoy utilizando audífonos Este Ni en mis directos Ni para nada Por eso Si llegan a ver mis directos Van a ver que no tengo audífonos Muchas personas me dicen ¿Por qué no utilizo esos audífonos? Porque Ya me desacostumbré Vaya Y bueno Aquí tenemos Lo que es La silla Esta es una silla Game Factor Es de la primera versión Que sacaron Y aquí tengo Estas cajas Que por cierto Ahorita les voy a mencionar Estas cajas ¿Qué son? Esta No sé si vieron mi video De mi story time Aquí les mostré Esta tarjeta Esta fuente de poder Esta es una fuente de poder Es de 750 watts Es de gigabyte Y esta es la caja Del micrófono Que también le hice la reseña Y esta es la tarjeta de video La 3070 Igual de gigabyte No me patrocina gigabyte I wish Pero no Simplemente Coincidió De hecho yo iba a comprar Una fuente XPG Pero encontré esta Que era exactamente De las mismas características Y un poquito más barata Entonces dije Pues si me va a dar lo mismo Y voy a ahorrar un dinerío Pues mejor me compro Esta ¿Ok? Aparte es completamente modular La XPG También era modular Pero como les digo Esta era un poquito más barata Abajo Abajo de las cajas Estaba este cojincito Y la otra vez Se los mostré en stream ¿Por qué? Porque en la parte de este Del asiento de la silla O sea No es que sea un mal asiento Sino que En esta versión Al paso de unas dos horas Empiezas a sentir La parte metálica Que es la base de la silla Entonces si Te puede lastimar un poquito También porque Pues estoy medio pesadito Y pues Ya le compré este cojincito Y ya solucionó el problema Me dijeron la gente De Game Factor Que ya en las nuevas versiones Trabajaron en esa Precisamente En esta parte Para que Ya no se Sintiera tanto Lo que es el metal Y ahora si Vamos a lo que puede ser Lo que le interesa A muchas personas Mi cablerío Disculpen Pero No se si se los mencioné O no se si lo escucharon Que acabo de cambiar Como les dije No tenía la tarjeta de video Y de hecho Todavía no la pongo Ahorita les explico Pero nada más Estaba trabajando Con este monitor Conectado a la computadora Y este Aquí tenía Lo que es la consola Este monitor No estaba disponible No trabajaba Siempre lo tenía apagado Pero como ya conecté Todo a una Tarjeta de video Que me prestaron Este Pues para que quedara Todo acomodado Cuando ya le ponga Mi tarjeta de video Pues dije Bueno voy a acomodar Todo de una vez Para hacer las pruebas Y ahorita para el video Y de hecho Esta tarjeta de video No la utilizo Para jugar Ahorita les comento Bien Aquí tenemos Lo que es mi gabinete No está directamente Colocado en el piso Está sobre esa basecita Que tiene rueditas Para que se desplace Mucho más fácil Y no esté pues Completamente en el piso Aparte puede respirar Por la parte de abajo Ya que ese gabinete Tiene una entrada De pues de aire Por la parte de abajo Que viene con esta mallita También para que no Se le meta el polvo Completamente En la parte de aquí Pues tenemos un ticket De gasolina Este es el lector De tarjetas Que utilizo Para cuando le saco Los videos a la cámara Y pues el gabinete Este gabinete Es uno de la marca Thermaltake Ya tiene mucho tiempo Que lo compré Desde 2017 2016 más o menos Y ya no me acuerdo Ni del modelo No creo que esté disponible ya En la parte de adentro Tenemos un procesador I5 8400F Me parece Tiene un disipador De calor Es un Corsair H85 H80 No me acuerdo bien 16 GB de RAM Igual de Corsair Esa tarjeta de video Es una 2060 Que me prestaron Pero que no le sirven Los ventiladores Por eso Por eso no la utilizo Para jugar Ni así Nada más La utilizo como Para ver los monitores Y porque les dije Era para que te quedara Todo colocado Hacer pruebas Antes de poner yo Mi tarjeta de video ¿Por qué? Porque le tengo que cambiar La fuente también Que la fuente Es de 600 watts Yo siempre había creído Que mi fuente Era de 650 Y no Es de 600 Ni porque está ahí Pero bueno No sé por qué Yo creía que era de De 650 Este ¿Qué más tiene? Tiene un M2 Tiene una Tarjeta capturadora El gato HD60 Pro Que va a estar En la parte de abajo De la ¿Cómo se llama? En la parte de abajo De la De la tarjeta de video Voy a ver si se alcanza a ver Ok Si, si se alcanza a ver Este También tengo Como 3 unidades De 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 almacenamiento Tengo un M2 Un SSD Los dos son de 240 GB Y un disco duro Que podemos ver aquí En esta parte Que es de 1 TB Ok Y pues ya Eso es todo lo que hay En mi computadora Este No sé si tengan Alguna otra duda La tarjeta madre También es de GB Ya sé que parece Video patrocinado Por GB y Corsair Pero no Simplemente son marcas Que a mí me gustan Vaya Y bueno Aquí está más de cerca Lo que es El 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 teclado Vamos a hacer La toma Así Super chida Y bueno Pues el Stream Deck Que yo se los recomiendo Muchísimo Tiene un papel tapiz Un fondo de Star Wars Porque pues me gusta Mucho Star Wars Aquí están los De este lado Los seats Aquí está Darth Vader En el centro Y de este lado Pues está Obi-Wan viejito Y Qui-Gon Jinn Por este lado Este cable cargador Para el control Del Nintendo Wii Del Nintendo Switch Perdón Este Unas tarjetas de memoria El control de audio De las bocinas Que están allá atrás Unas Logitech Y bueno Un plumoncito Y mi navaja Que es con la que abro Los paquetes que recibo Esto es de la cámara Y un emblema De Aorus Que me vino En la tarjeta de video Anterior Y que lo tenía perdido Y no lo mandé En la caja De la 2070 Que se me había descompuesto Pero bueno Pues ya me quedó aquí De recuerdo Por lo menos Y pues ya Ah también tengo aquí Este muñequito De Darth Vader Para que me dé La fuerza necesaria Para hacer Los videos Y bueno amigos Más o menos Así es como se ve Pues aquí Mi zona de trabajo Este video O al menos De mi parte Yo lo hago para presumir Puede que no sea mucho Pero pues como dice el meme Es trabajo honesto Esto lo llevo construyendo Y ya desde hace Mucho mucho tiempo Para que yo me comprara Mi primer La primera La primera versión De mi Computadora De mi PC Yo estuve ahorrando Como dos años Más o menos Para poder comprarla Y ya de ahí Pues no pues Le he actualizado Ya ahorita va como Por la tercera versión Más o menos Con todo lo que ustedes Ven Yo creo que Este año Más o menos No sé Espero que a mediados O finales de año Actualizar Por ejemplo Lo que es el procesador Memoria RAM Y si cambio de procesador Creo que también tendría Que cambiar Lo que es la tarjeta madre Bueno Ya depende No sé si me vaya A seguir yendo por Intel Las dos versiones Que he tenido De procesadores Han sido Intel Pero siempre he tenido Que cambiar La tarjeta madre Ok Ya eso lo veremos Más adelante Sé que no hay Ningún problema Y pues Nada más era como Para mostrarles Para empezar este año Con algo nuevo Porque este año Va a haber muchos cambios En lo que se refiere A mi setup Y pues Quería que quedara Como un registro Vaya De todos esos cambios Quizá haga Un blog De todo eso En mis historias De Instagram Pueden encontrar Las fotos O historias más bien De mi setup Tengo una sección Destacada en Instagram Donde se ve Bueno Pues lo que he subido Relacionado a mi setup Ahí como para que igual Quede un histórico De que son Los cambios Que he ido realizando A mi me gustaría Tener un espacio Ya espero que Próximamente se pueda hacer Donde ya tenga Una habitación Para mi Y la pueda No solamente decorar Sino pueda trabajar También a gusto Porque aquí Pues luego Está pase pase la gente Y bueno Pues ya saben Todo el relajito La gente que esté Por ejemplo En la misma situación Creo que me va a entender Perfectamente Que no siempre es lo más adecuado No porque me dé pena Sino porque también Bueno Quiero hacer las cosas Que parezcan O que sean Un poquito más profesionales Y que esté pasando Gente atrás No es de lo mejor Vaya Así que bueno Hasta aquí el video Del día de hoy No sé si me alargué o no Pero espero que les haya gustado No sé Nada más era para compartirles Mi pedacito de trabajo Que como les dije No es mucho Pero pues es trabajo honesto Yo sé que muchas personas Van a decir Ah pues Ojalá yo tuviera Todo lo que tú tienes Igual yo puedo decir Ojalá yo tuviera Lo que tiene otra persona Pero es poco a poco Cada quien va avanzando A su ritmo Así que no se desanimen Este video Como les digo No es para presumir Ni nada de eso Es nada más Como para que vaya quedando El registro Y para mostrarles Que trabajando Se pueden conseguir las cosas ¿De acuerdo? Así que Échenle muchas ganas Sigan trabajando Ahorren Y pues Este En vez de comprarse skins Cómprense Una fuente de poder O algo así Pues para que vayan mejorando Su equipo Pero bueno amiguitos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Pues ya saben No olviden suscribirse Activar la campanita Y pues No me queda más Que agradecerles Desearles todo el éxito Del mundo Recuerden que si tuvieran Un mal día Duerman despierten Y pónganle play Adiós